Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio que compartimos donde somos cómplices, donde podemos aprender, platicar acerca de la sexualidad y sobre todo acercarnos cada vez más al placer de disfrutarla al natural de la misma forma en la que nos ha sido concedida y que muchas veces hemos complicado, a veces porque no conocemos, otras veces porque hacemos mucho escaso a tabús y a ideas que alguna otra persona nos ha compartido, pero precisamente para eso está aquí Sexo con Roberta para platicar acerca de toda esta información que pueda llevarte a vivirlo con mayor libertad y por supuesto nunca olvidando la responsabilidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda una vez más, te agradece que estés aquí con nosotros, te invito a que busques tu teléfono que seguramente tienes a un lado, busques Sexo con Roberta en Facebook, le des me gusta a nuestra página, nos compartas y nos permitas seguir aprendiendo de ti y seguir en comunicación, por supuesto, claro que también recibiendo tus preguntas, tenemos nuestro canal en youtube.com diagonal robertamedina donde también estamos en comunicación y tenemos todos estos programas disponibles para ti, todos estos además del correo pregunta arroba robertamedina.com son los medios que tenemos para estar en comunicación contigo porque la realidad es que el motivo principal de este programa es estar en comunicación, conocer tus dudas, tus preguntas, poder aclararlas y por supuesto compartir y tener un momento divertido sobre todo antes de dormir, que mejor que un poco de sexo y precisamente gracias a todas tus preguntas hoy dedicaremos el programa completo a estar respondiendo estas preguntas que amablemente nos compartes y que bueno para nosotros es un honor poder servirte, hoy dedicaremos todo este programa pero antes quiero precisamente hablar un poquito acerca de la importancia respecto a conocer la salud y hablar acerca de sexualidad, sabes que muchas de las veces está identificado a través de estudios que los médicos de atención primaria no siempre ponen atención a las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y que no hay una exploración respecto a estos temas, la invitación sería a que cuando vayas a consulta con tu médico, ya sea cualquier médico, hables acerca de las cosas que tienen que ver con la sexualidad y te asegures de que sean atendidas, fíjate que hay estudios que afirman que hasta un 70% de los pacientes con enfermedades del corazón como infarto, angina de pecho, tenían disfunción eréctil hasta 39 meses antes de haber sufrido este evento pero muchas veces aunque se atienden estos síntomas no se reconoce la otra importancia que pudiera llegar a tenerse, entonces de repente nos atoramos en una cuestión de disfunción sexual sin darnos cuenta que tiene otras situaciones detrás, es también frecuente que la disfunción eréctil sobre todo en hombres jóvenes pudiera llegar a ser un signo de diabetes o un síntoma de la diabetes, entonces es importante considerar esta como un área importante de la salud y no dejarlo a un lado, aproximadamente según algunas de las estadísticas menos del 22% de los médicos preguntan por la salud sexual de los pacientes en consulta, obvio es que la mayoría de los pacientes que llegan a tener una queja en ese sentido son hombres hablando de disfunción eréctil, mujeres hablando de la disfunción eréctil de los hombres, mujeres con la queja de no poder tener una relación con un orgasmo o quizá con dolor, pero no dejemos de lado conversar todas estas cosas que te pueden estar molestando con tu médico de cabecera, es muy probable que tu médico a lo mejor no conozca una respuesta, pero seguramente podrá direccionarte o dirigirte con alguien más y para eso estamos aquí en este programa para poder responder todas tus preguntas, pero antes permíteme presentarte a nuestra invitada, ella es estrella de aquí de Unirradio TV, ella es conductora en como cada mañana, pero por supuesto que ya es parte del corazón de muchos otros niños en Tijuana porque Roxana Rivera ha estado mucho tiempo acompañándote a través de las cámaras de Tijuana y hoy logramos que viniera también ahora aquí a sexo con Roberta, vaya grande el salto y muchas gracias por haber aceptado Roxana. ¿Qué tal Roberta? Pues la verdad es que muy muy contenta, primero que nada me gustaría mucho felicitarte sobre todo porque si vieras tú la cantidad de personas que me encuentro en la calle y casi casi cuando digo trabajo en UTV, así la primer señal que dicen, ah, el de sexo con Roberta, sí, ese mismo canal, así que muchas felicidades porque sé que tienes mucha audiencia y bueno, estoy aquí pues para compartir un poquito, vamos a hablar, ya lo comentabas al inicio del programa acerca de algunas preguntas que hace el público que de repente me gusta muchísimo que pues des una opción, son preguntas que a lo mejor no se las hacen, no lo, más bien no lo comparten en casa o con alguna amiga y bueno, ese es el programa en el cual se le da pues solución o guía o asesoría, así que bueno, estoy aquí súper súper contenta, invitarlos también para que no se pierdan mi programa, que nos pases un poquito de fans, como cada mañana estoy de lunes a viernes de 9 a 11 y también conduzco lo que es el Top Pulsar de 5 y media a 6 de la tarde, así que bueno, iniciamos. Pues bueno, efectivamente Top Pulsar a mí me parece muy interesante este programa porque no siempre tenemos la oportunidad de escuchar radio y a veces no estamos muy atentos a lo que es la música actual, entonces Top Pulsar es un programa muy ameno, muy breve y que por supuesto es siempre una invitación y también Top Pulsar está en el mismo horario de sexo con Roberto, una de las repeticiones, entonces aprovechen y quédense con las dos chicas, bueno, dos de algunas de las chicas de aquí de Unirradio TV y bueno, empezando un poco acerca de información, fíjate, encontré una nota que me pareció mucho muy interesante, Roxana, ¿sabes que ya se pueden hacer vaginas en laboratorio y que se puedan implantar en las mujeres? Pues sí, ya hemos visto que últimamente se ha dado mucho la cuestión de las prótesis, de los implantes y bueno, yo he escuchado de brazos y de piernas que las han puesto e incluso también algo que teníamos en el programa que era implante de lo que es la bombita para la disfunción eréctil, ya se pone también adentro del aparato reproductor del hombre y bueno, la verdad es que ya se esperaba, ¿no? Fíjate que sí, me parece esto, me llamó mucho la atención la noticia porque ya lo decías tú, es mucha la atención que se le pone a los órganos que le llaman, no sé, como de mayor importancia, ¿no? Para muchas de las personas como los brazos, los pies, obviamente que hablar acerca de la capacidad de erección de los hombres que ese siempre es un tema mucho muy importante, pero no había habido yo que supiera, esta nota no es reciente, este implante sucedió en cuatro chicas, en cuatro adolescentes y el implante se les hizo hace ocho años, tomaron una muestra de tejido de su vulva, reprodujeron con este mismo material genético, hicieron unas vaginas dentro del laboratorio y se las pusieron, ¿no? De manera tal en que el cuerpo fue respondiendo y entonces absorbió esta como estructura y eventualmente regeneró, fue regenerando y ahora ellas tienen parte de la vagina como totalmente si fuera natural y eso sucede porque hay un síndrome donde hay mujeres que nacen con la vagina o el útero muy poco desarrollado y estas chicas que estaban entre los 3 y los 18 años accedieron a participar dentro de la investigación, ocho años han seguido el estudio y bueno, ellas ahora refieren que tienen una vida sexual placentera, no tienen dolores al momento de la relación sexual y algo que me parece muy interesante y que la verdad es que eso quería poner hincapié, es todo este estudio se dio en México, en la Ciudad de México, entonces me parece mucho muy interesante cómo es que México ofrece esta nueva alternativa y bueno, seguramente esta es una buena opción para muchas mujeres que a través de tener cáncer han perdido tejido vaginal y que bueno, esta podría ser una opción para recuperar la vida. Entonces, fíjate, no solamente, a mí me maravilla todo lo que puede hacer la tecnología, estás de acuerdo, es la posibilidad tan enorme que nos abre a tener la vida, a tener la salud y a estar en constante crecimiento y desarrollo. Claro, impresionantes los nuevos inventos, se podría así decir y la verdad es que es luego cuando vemos estadísticas de las personas que lo necesitan y que no sabemos o que no estamos tan familiarizados con ello, pues dices, pues qué bueno que existe, ¿no? Y ya tengan una solución. Los invitamos a la página de Sexo con Roberta, ahí tenemos la publicación que recuperamos precisamente en internet. Es muy interesante porque está el testimonial de una de las chicas donde ella habla y dice, bueno, porque ella decide contar su historia, está una entrevista con el médico y por supuesto que puede ser una, no sé, pudiera ser una esperanza para alguna de las personas que nos están viendo. Entonces, te invitamos a que vayas a Sexo con Roberta, a que revises esta página, la compartas, pero sobre todo también a que nos sigas enviando tus preguntas porque para nosotros siempre es un placer responderles. ¿Y te parece si empezamos con las preguntas? Sí, claro que sí. Iniciamos. A ver, estas preguntas las hicieron a través del Facebook. A través de Facebook. Muy bien. Así que la primer pregunta la hizo un hombre y dice así, hola, buenas tardes. Yo le quiero contar que cuando tengo relaciones me vengo muy rápido, o sea, que duro muy poco. Y dice que miré mi pene antes, estaba gruesa mi cabeza de mi pene y ahora está mucho más chica. ¿A qué se debe? Quiero saber si usted me puede ayudar y también si es malo estar masturbando cuando tenga ganas. Gracias. Pues mira, básicamente son tres preguntas y nos hablas acerca del tiempo de la eyaculación. Hemos platicado en otros momentos que mucho de eso tiene que ver con qué tan bien te sientes contigo mismo, si tienes mucha ansiedad al momento de tener un encuentro erótico. A veces existe la posibilidad de que sea un efecto secundario por algún medicamento. Básicamente, la propuesta para que puedas trabajar con la eyaculación rápida o involuntaria sería que acudieras con un terapeuta sexual que pudiera darte una indicación de cómo y por qué es que se está dando que eyacule rápido. Hay muchos trucos que de repente hemos platicado aquí a lo largo del programa. Sin embargo, yo te sugeriría que vayas con un urólogo por lo siguiente, que es esta pregunta donde dices tú que la cabeza de tu pene ha cambiado de tamaño. Eso pudiera ser a causa de una infección y eso sí sería 100% recomendable que fuera un médico el que te pudiera llegar a revisar. Lo que te puedo responder desde hoy es masturbarse no es un problema siempre y cuando lo hagas con varios elementos. Primero, por supuesto, sabemos que en la higiene. Segundo, sabemos que en un lugar donde no sea, ¿qué será? Que no sea molesto, que sea con respeto a las otras personas. Pero sobre todo, el tercero es siempre y cuando este no sea un motivo de ansiedad, siempre y cuando no esté perturbando tus actividades que tú tengas que hacer y que no afecte tu relación de pareja. Si tú prefieres tener, si prefieres masturbarte en vez de estar con tu relación de pareja, entonces sí podríamos estar hablando de que habría algo importante que atender. Recuerda que como hombre es importante que no te masturbes rápida y apresuradamente, puesto que esto pudiera hacer más el proceso de la eyaculación precoz, siempre hay que tomar el tiempo para poder disfrutarlo y tener un encuentro placentero contigo mismo. Acude con un terapeuta sexual, seguramente podrá resolverte muchas de estas dudas, pero sobre todo no dejes de ir con el urólogo, él podrá decirte si las dimensiones de tu pene no son a causa de una infección. Regresamos después de esta pausa comercial con más preguntas aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Hoy platicando de todas o bueno respondiendo todas estas preguntas que nos haces favor de enviarnos. Recuerda que nos puedes enviar tus preguntas en Facebook, por supuesto buscándonos como Sexo con Roberta. También nos puedes enviar tus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com y en YouTube nuestro canal. Por supuesto, todos estos son medios para recibir tus preguntas. Muchas gracias por hacérnoslas llegar. ¿Tenemos más preguntas? Sí, claro que sí, Roberta. Estaba aquí muy atenta leyéndolas. Y esta pregunta la hizo una mujer. Dice que le gustaría saber en dónde puede tener una consulta. Y dice que en resumidas cuentas está saliendo con alguien, pero batalla mucho para excitarse. Y dice que hay algunas otras personas con las que ha salido y le es mucho más fácil. Dice, ¿crees que me puedas ayudar? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque en ocasiones sí y en otras no. Fíjate que muchas veces esto tiene que ver con cómo te sientes con la relación de pareja. Estarás de acuerdo que para nosotros, las mujeres, es muy importante muchos elementos aparte de la atracción física. Si no te sientes cómoda con la relación de pareja, si no te sientes cómoda, por ejemplo, con tu cuerpo. O sea, no es lo mismo con alguien que no te importa mucho quedar bien a con alguien con quien sí te interese, te puedas sentir más avergonzada. A lo mejor en una situación donde sientas que tienes que quedar muy bien, una situación donde no te sientas muy cómoda, donde haya como algún enojo pendiente, donde haya alguna cuestión incómoda. Lo que me parece muy importante es que si tú sabes que con otras personas lo puedes disfrutar y con esta persona no, acudas con algún terapeuta, evidentemente un terapeuta sexual sería la mejor opción, que te pueda ayudar a encontrar el motivo por qué con una persona sí y por qué con otra persona no. Yo sí te puedo decir que eso tiene que ver con la relación. Entonces tendremos que investigarle un poquito más de por qué es que esa relación no despierta en ti el placer y despierta como alguna especie quizá de temor o de recelo. Sería una cuestión a lo mejor de que se relaje un poquito más. Claro. Estar muy preocupada a lo mejor por quedar bien. Claro. Entonces yo creo que podría ser una opción. Lo importante es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, algo que sí puedes empezar a hacer desde este momento es tómetelo tranquilo. O sea, finalmente si quieres quedar bien, esa es una situación que debes de tener presente. La persona que realmente decide estar contigo estará contigo con quien tú eres. Si necesitas crearle una imagen para que permanezca contigo, tarde que temprano la historia se va a caer. Entonces, bueno, si se va a caer en cinco o diez años, pues de una vez que se caiga, ¿no? O sea, tú empiezas a disfrutarla que es mucho más probable que por esa idea de sí disfrutarse mutuamente, sí decida quedarse contigo. Excelente. Pues nos vamos con otra pregunta más de el público. Esta la hizo un caballero y dice así, hola, buenos días. Dice que se ha estado preguntando durante muchísimo tiempo esto y que ha leído que el semen ayuda para rejuvenecer la piel y las mujeres la utilizan para acabar con el acné. Mi novia, dice, me dijo que le diera un poco, pero no sé si esto es real. Me gustaría conocer tu opinión, Roberta. Gracias. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esa es una situación que yo creo que hay diferentes opiniones, ¿no? Hay quienes dicen que sí, que por la forma y el compuesto que tiene el semen, obviamente sabemos que tragado no funciona, ¿no? Porque entra el proceso de la digestión. Se sabe que a través de la mucosa, que es la forma o, bueno, el cubrimiento que tiene la vagina, sí se puede absorber y que hace diferentes cambios benéficos a la mujer que recibe el semen. En la piel no todos coinciden con lo mismo, ¿no? Hay quienes dicen que sí, que efectivamente hay ciertos componentes que ayudan a que se eliminen las arrugas, a que el cutis esté más terso. Incluso hay productos cosméticos que han logrado separar estos beneficios del semen y que te venden la crema a hasta 250 dólares, ¿no? Imagínate. La verdad es que hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. En lo personal es algo que no pretendo comprobar, ¿verdad? No te dan ganas de comprobar. Si no, a menos de que encontrara uno que no tuviera olor, ¿verdad? Pero por lo pronto yo te puedo decir que hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Lo que siempre, lo que siempre creo es, mientras tú creas que funciona, funciona. O sea, no hay nada más importante que el poder de la mente. Entonces, si tú crees que embarrarte cualquier cosa va a funcionar, lo más seguro es que funcione. Claro. Muy bien, pero no está 100% comprobado que el funcionamiento... O sea, hay quienes dicen que sí, que sí ha funcionado. La verdad es que no hay algo contundente, como siempre. Pero que si le gusta, que lo pruebe. Pues, sí, no le molesta, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con más. Esta pregunta la hizo una mujer y dice así, Hola, Roberta, soy admiradora tuya. Me encanta mucho tu programa y es uno de los mejores. Además, dice, me parece que eres una persona muy inteligente y te pido un consejo. Ella dice que tiene 45 años y que su pareja tiene 37. Dice, ¿qué hago? Por más que mi pareja se esfuerza, no me calienta tan fácil. ¿Qué me recomiendas? Y te lo agradeceré de corazón. ¿Cuántos tiene? Ella tiene 45 y su pareja tiene 37. O sea, que hay una diferencia de 7... De... ¿13, no? Ah, no, de... No, no es tanto. O sea, no es de la matemática. Ocho años, sí. Por eso yo no estudié ni física ni química, ¿no? Yo soy ingeniera, pero también lo dejé. Entonces, bueno, el punto es en que hay una diferencia. Fíjate, aquí diferentes puntos interesantes, ¿no? Primero, muchísimas gracias a agradecerte porque, bueno, a pesar de que los dijiste inteligentes, pero muchísimas gracias por... Tus porras siempre son una caricia para el alma, ¿no? Y siempre les he dicho, y seguramente en esto coincidirás, que trabajamos frente a cámaras, pero es padre saber que hay personas detrás de ellas que están atentos a esto, ¿no? Mira, híjole, esta parte es una situación que cuando hablas de una relación de pareja que ya tiene más tiempo, se pone en evidencia que hay temas pendientes, ¿no? Entonces, de repente es como puede haber cierto rencor, ciertas cuestiones de infidelidad, cierta forma donde no se dicen las cosas. O sea, el que él le eche muchas ganas no significa que esté haciendo algo que te guste. Y aquí habría que ver si tú realmente le has dicho, y sabes qué, por ahí no, o más por aquí o más por allá, ¿no? O sea, finalmente nadie va a poder conocer más tu cuerpo que tú misma. Si tú te das a la tarea de conocer tu cuerpo y de expresárselo a la otra persona, por supuesto que podrá atinar mejor a lo que tú quieres, ¿no? Yo revisaría, yo te sugeriría que vayas a una consulta con algún especialista, yo revisaría las situaciones de cómo está la comunicación con tu relación de pareja, si hay algún tema pendiente, si tú realmente quieres tener relaciones, ¿no? Y la otra es si ya se te metió la idea de que tuviera que suceder algo, porque esto también es un aniquilador muy fuerte dentro de los encuentros eróticos, ¿no? O sea, la parte padre y placentera es vivir las sensaciones, soltarte, y si de repente estás así como, quiero tener un orgasmo, quiero esto, ay, ¿por qué no me haces eso? Ay, otra vez va aquí, ¿no? Ese tipo de situaciones pueden estar, por supuesto, limitando mucho eso. Yo creo, Roberta, que más que nada, por ejemplo, en la cuestión de cómo está organizada, la pregunta es de que está haciendo una distinción de edad, y a lo mejor cree que como ella es un poquito más grande, digo, se llevan ocho años, ya hicimos la cuenta, a lo mejor cree que es una cuestión de edad, que a lo mejor él no tiene la misma experiencia que ella, podría ser. Fíjate que sí, sí puede ser la parte donde ella no tenga la misma experiencia que... Él no tenga la misma experiencia que ella, o a veces no se ajusta mucho el ritmo. Ah, ok. No, a veces lo que pasa es que él quiere más que ella, y ella es así como, ay, aparte como que todavía no tiene muy buena técnica, y quieres tantas veces, entonces como, no, o sea, a veces también tiene que ver eso, sí, efectivamente, muchas veces la edad nos da un elemento, aunque a veces sucede lo contrario, no necesariamente lo podemos saber, pero sí sería también uno de los temas a indagar, ¿no? O sea, cuántas veces quiere, y sabes la otra que es bien importante, cómo lo proponen, ¿no? La comunicación. Hay muchas mujeres que se molestan, porque es así como, ay, me empieza a meter mano, y no le importa, ¿no? Entonces, a veces son cuestiones de finas técnicas, pero que hay que reconocer qué es lo que está pasando dentro de la relación de pareja. Muy bien, yo creo que sería como un caso mucho más personalizado, y como dices, ¿no? Ver cuáles son los motivos por los cuales, pues, no se siente tan a gusto. Vamos con la siguiente pregunta, esta le hizo un caballero, y dice así, Buenas noches, doctora, quisiera exponerle mi caso, dice que es un poco raro, pero ni yo entiendo por qué me pasa eso. Pero bueno, ahí va. Dice que es un joven universitario de 24 años, y sucede que cuando estoy con mi pareja, siento unos pequeños crujidos en el estómago. Es como si el movimiento intestinal se acelerara, acompañado de un poco de gases en el estómago, y dice que esa es la razón que le ha llevado a padecer gastritis. Y la verdad, tiene un poco de temor a tener intimidad con su pareja, pues, por temor a que siempre cuando está con ella, se presentan estos movimientos, al parecer intestinales, y dice que sí, eso es normal. A pesar, dice que no consumo cosas, pues, que le ocasionen flatulencias, así lo dice, y evita comer cítrico. ¿Se puede solucionar este mal? Me puede decir, dice, me puede decir que son nervios, pero no es que esté nervioso. La verdad, es un poco más vergonzoso exponer mi caso, pero quiere ayuda. Fíjate, esta parte me parece muy, muy interesante. Yo creo que tú mismo tienes la respuesta. La realidad es que es ansiedad, ¿no? La ansiedad se presenta en diferentes formas y en diferentes órganos, según nosotros, pero según cada una de las personas. Esta parte donde tienes una respuesta ante un estímulo te genera ansiedad, independientemente de que tú estés consciente o no. O sea, a veces no nos sentimos nerviosos, pero tu cuerpo está respondiendo de esta forma, ¿no? No sabemos si tu cuerpo esté preocupado o tú estés preocupado, a lo mejor no de estar con ella, pero de lo que pueda suceder al estar con ella, de si se te suelta un gas o de que escuches los ruidos o algo, ¿no? Creo que aquí una parte muy, muy interesante sería que te acerques con alguien que pueda revisar qué tanto manejas tú la ansiedad y cuánto la llegas a somatizar. No estaría en balde que vayas con un gastroenterólogo que sí te pueda dar un diagnóstico acertado, porque de repente me parece que sí habla entre tener ciertos padecimientos. Muchas veces nos habituamos, ¿sabes? Hay muchas personas que tenemos que entre gastritis, colitis y demás. Y ya, ¡ah, sí la tengo! Y ves con eso. Sí, y nunca la tratamos. Hasta que nos llega esa situación donde el estar con una persona más nos llega a hacer que eso se preocupe, ¿no? Sí te puedo decir, en esa ansiedad. Y esta ansiedad está afectando muy probablemente, a lo mejor sí, algún padecimiento que ya tengas, ¿no? Entonces, acude con un gastro para que te dé tu medicamento adecuado, se pueda erradicar esta situación física. Y lo más... Creo que lo que te diría, de nueva cuenta, es lo que ya había dicho Roxana hace algunas preguntas. Suéltate, disfruta. O sea, bueno, ok, a lo mejor si se te sale un gastro, no sabemos, ¿no? Pero yo sé que no es agradable que eso llegue a suceder, ¿no? Digo, hasta yo me pondría bochornosa y lo que tú quieras. Pero, o sea, lo más probable es que no se te salva, ¿no? Si se te sale, ya sabes que evidentemente, urgen que vayas con el médico y no lo vuelvas a hacer. Y muy probablemente te encuentres con la situación de que no te pasa, ¿no? Y que nada más es el miedo de que te vaya a pasar lo que te genera más ansiedad y entonces tienes más respuestas en tu cuerpo y en tu estómago, ¿no? Entonces, bueno, mientras vas al médico, pues tú suéltate. Y si se te suelta algo más, pues entonces, este... Corre a esconderte, ¿no? No, y yo creo que, pues, digo, si es una sola pareja la que tiene, a lo mejor y puede hablarlo, ¿no? Claro, porque, o sea, ¿sabes qué? La verdad es que me apena mucho que me llegara a pasar esto porque luego eso pasa. Luego empiezas a evitar el contacto con otra persona, la otra persona no la entiende y piensa que la están rechazando. Claro, y se te hace un problema que empezó en el estómago y termina en no sé dónde. Pero, por supuesto, mantente en sintonía porque regresamos con más aquí en Sexo con Roberta. Ya regresamos con más preguntas aquí en Sexo con Roberta. Gracias por enviarnos tus preguntas que siempre es muy importante poder responderlas y, por supuesto, lo que tú llegues a preguntar, siempre ten presente que seguro que le va a ayudar a otros tantos. Entonces, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad. Claro que sí, aprovechen. Ya saben que pueden hacer sus preguntas a través del Facebook. Y, bueno, vamos con la siguiente. Esta pregunta le hizo una mujer y dice, es la clásica de que tengo una amiga que me preguntó, ¿no? Pues, bueno, se vale también. ¿Por qué no? Dice, mi mejor amiga tuvo relaciones y dice que su novio se puso condón pero que tenía semen. Luego se lo quitó y se limpió con la ropa y volvieron a tener relaciones. Dice que tiene miedo a quedar embarazada y dice que sí hay probabilidades. Mira, reducidas, pero no podemos decir que no. Tenemos que tener presente lo siguiente, ¿no? Hay un conducto que se llama uretra que, por supuesto, a través de él viene tanto la orina en su momento como los espermatozoides. Entonces, bueno, él se quitó lo de afuera. Ajá. Pero al principio ese conducto todavía puede tener. Entonces, al momento de tener interacción erótica, pues, pudo haber vuelto a soltar esto, ¿no? Idealmente tendría que haber ido al baño para que saliera todo lo que ya venía en camino y asegurarnos o estar menor en la posibilidad. Siempre tenemos que tener presente lo siguiente. Incluso momentos antes de eyacular el líquido preseminal no tiene tantos espermatozoides como ya el semen o la eyaculación, pero también tiene. Entonces, bueno, finalmente la única forma segura de que quites las posibilidades de embarazo es utilizando condón. Si se quitó el condón y hay alguna interacción, son más reducidas, pero sí no podemos decir que la uretra está totalmente limpia. Entonces, pues, que se haga una prueba, ¿verdad? Así es. Y que no lo vuelva a hacer. Como mamá, baby, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Tenemos la siguiente pregunta y dice, hola, tengo 36 años, este es su nombre. Dice que juega con su pareja y ya después en la penetración eyacula muy rápido, dice que en menos de un minuto. Y cuando saca su miembro, dice que le arde, dice que si tiene alguna infección y qué puede hacer para durar más. Mira, si no es natural que te arda, la infección pudiera estar tanto en ti y al momento de eyacular que viniera, que fuera más ácido, ¿no? Pudiera ser la infección en ti o pudiera ser como este choque del pH. Recuerden que la vagina es ácida y necesitamos que sea ácida porque necesita defenderse, ¿no? Entonces, a lo mejor la vagina de ella es muy ácida para lo que tú puedes sostener y por eso te medio arde. Eso definitivamente es cuestión médica. Hay que ir con un médico a que se asegure que tú no tengas infección y que el pH tampoco es nada complicado, que no se pueda modificar con un lubricante que pueda equilibrar un poquito el pH, la dieta, las cuestiones de higiene. Hay un producto para lavado íntimo, ¿no? Que no es lavado vaginal, sino es simplemente un champusito que utilizamos genitalmente que puede balancear más o menos esto. La otra pregunta, pues bueno, es ¿por qué eyaculas tan rápido? Esto tiene que ver con el control de la eyaculación. Entonces, qué bueno que puedas juguetear. Eso ya nos garantiza que entonces no estás como en un grado más severo de eyaculación precoz porque hay hombres que con el simple contacto ya con eso eyaculan, ¿no? El punto sería en darnos cuenta, en trabajar en los ejercicios de terapia sexual para que puedas durar más tiempo y controlar tu eyaculación, ¿no? Esto definitivamente ocupa de un proceso de terapia sexual para que vayas aprendiendo. ¿Qué puedes hacer? Por lo pronto puedes ir aplicando los ejercicios de respiración, de disminuir el ritmo cuando sientas que ya vas a eyacular, de cambiar posición. Esto también son algunas cosas que pueden ayudarte a que el tiempo de la eyaculación se prolongue. Sin embargo, es importante que puedas reconocer si puedes identificar el momento antes de eyacular que no todos los hombres lo pueden. Entonces, me parece que lo más probable es que tú sí lo puedas hacer porque puedes juguetear bastante. Entonces, bueno, un proceso de terapia sexual para la eyaculación precoz es una buena opción y, por supuesto, tomar las cosas como un poco más a la ligera. A lo mejor juega demasiado tiempo y pues ya no aguanta, ¿no? A la hora de la hora podría ser. Pues, bueno, como ya lo dijo Roberta, a lo mejor alguna asesoría, alguna revisión con el doctor para lo de la infección que a lo mejor tiene, no sabemos. Pero, bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Esa es una mujer y dice así, hola, ¿qué tal? Soy de Uruguay. ¡Guau, Roberta! ¿Tienes fans allá? Y dice que ve tus videos en YouTube. Dice que están muy interesantes y que hace todo al pie de la letra. Dice que le va muy bien con su pareja, así que dice, me encanta tu programa. Saludos. Roberta, ¡qué internacional! ¡Qué bárbaro! Un saludo muy fuerte, muchísimas gracias por habernos escrito, en verdad es que insisto en que es una caricia para el alma y también a los de Colombia que también nos escriben mucho, entonces, bueno, pues, gracias por hacer de este programa algo familiar para todos ustedes. Muy bien, ¿continuamos? Esta pregunta la hizo un hombre y dice así, hola, Roberta, cada sábado miro tu programa y yo tengo muchas dudas acerca de su tamaño, de qué tan precoces o dice que me es muy difícil que mi pareja termine junto conmigo. También otra de las dudas que tiene es que ella no quiere tener sexo de perdida tres veces por semana y a mí me gustaría a veces repetir el mismo día dos veces. Además, me gustaría saber si tú nos pudieras ayudar porque hay otras diferencias y yo tengo muchos problemas con ella porque no sé si es que yo no la satisfago o ella no me lo dice y por eso no quiere tener sexo conmigo. Bueno, son bastantes dudas, ¿verdad? El tamaño, la cuestión de que si es precoz o no y pues hay algunos problemitas con la pareja. Yo me perdí tú melas recordando, primero el tamaño, pues bueno, la verdad es que no sabemos cuál es tu tamaño, no nos lo preguntaste, digo, no nos diste este dato, no sabemos que en México el promedio en erección es entre 14, 16, 16, 18 centímetros, realmente es amplio la variabilidad, pero aquí lo más importante que siempre les he dicho, más importante que el tamaño del pene es el tamaño de la autoestima, el tamaño de lo bien que te sientas con tu cuerpo y recuerda que finalmente las mujeres tenemos terminales nerviosas solamente en el último tercio de la vagina, estos son 2, 3 centímetros, entonces con pocos centímetros es suficiente para sostener una relación placentera con una mujer, sin embargo, dices tú que tu esposa como que no quiere muy frecuente, que tú quisieras tener más relaciones incluso en el mismo día y que no sabes si la satisfaces o no y que por eso pueda ser que ella no quiera, híjole, yo aquí te puedo decir sinceramente, la mejor persona para responderte esto es ella, acércate con ella, pregúntale si es que realmente le gusta, si es que lo disfruta, muy probablemente no necesariamente lo disfrute o también no podemos dejar de lado lo siguiente, cada persona tenemos ritmos diferentes, entonces puede ser que esto también sea un motivo por la pregunta anterior, ¿qué haces? ¿qué es? ¿por qué es que tú eyaculas rápido y ella se tarda más? Entonces, a veces son los ritmos, a lo mejor tú eres más acelerado, más deprisa, quieres más, quieres no, y ella necesita como más tiempo tanto para disfrutar como para satisfacer sus necesidades en menos cantidad de lo que tú tienes, entonces a veces tiene que ver con diferentes personalidades que está bien que precisamente coexistan de esta forma si es que así les atrae y les funciona en muchos aspectos de su vida, pero que a veces necesitamos afinar ciertos detalles para que haya momentos en los que tú puedas desacelerar y ella pueda como a lo mejor acelerar un poquito más, entonces finalmente son ritmos diferentes, a lo mejor ella no necesita tantas veces como tú y tú quieres muchas más, ambos insisto en que está totalmente entendido de esta situación, el punto aquí está en que logren ponerse en una situación de mayor armonía entre ustedes y quiero finalizar diciendo lo siguiente, es muy placentero que los dos tengan orgasmos al mismo tiempo pero no necesariamente es igual, ¿no? O sea, creo que se ha sobrevalorado mucho esta idea de que una buena relación de pareja tendría que terminar al mismo tiempo, pero no necesariamente sucede así, cada cuerpo es diferente, el cansancio, las ganas, las ganas que le echen, ¿no? O sea, porque dependiendo cuántas ganas le eches va a ser tu orgasmo, entonces quita esa idea, en verdad no es tan necesario que terminen juntos para que sea placentero para los dos. Regresamos después de esta pausa comercial, ya volvemos. Y ya sabes que nos encanta platicarte acerca de las cosas que pasan con notas curiosas del sexo y del mundo, y bueno, en esta ocasión es una nota que sucede en más de 80 ciudades del mundo. A esto se le llama el movimiento World Night Bike Ride, que significa que por sus siglas en inglés es WNBR y básicamente es un paseo en bicicleta desnudos y esto es el paseo mundial. El sábado 14 de junio será la reunión para más de un millar de ciclistas y usuarios de otros medios de movilidad no motorizada van a tomar las avenidas principales en muchas ciudades del mundo. Este evento surgió hace 10 años como una forma de promover tanto los beneficios ambientales y de salud como también promover derechos hacia los ciclistas. Ya sabes que muy pocas veces tenemos la consideración cuando van. Últimamente en la ciudad se han dado muchos movimientos y ya empezamos a estar más acostumbrados a esto pero bueno hace 10 años casi no había una cultura de respeto hacia ellos entonces la primera vez que lo hicieron llevaban como unas pancartas que decía ahora sí me ves porque era precisamente su queja entonces el ir desnudos para ellos era promover esa situación de bueno a ver si ahora sí me ves y me hagas el derecho y esto bueno se ha ido repitiendo cada vez con más la participación de más ciudades y precisamente el próximo 14 será de nueva cuenta la oportunidad para continuar con esta traición muchas de las personas van desnudas algunas otras van semicubiertas llevan diferentes mensajes y cartas y esto estará sucediendo el próximo 14 buscan promover el ciclismo con la creación de políticas y acciones de gobierno enfocadas a atender a las afectaciones de los ciclistas exigir respeto a la no violencia y modificar la cultura cívica fíjate a mí me encanta está súper bien de repente escuchas gente guácala qué cochinos ni al caso la verdad es que está muy bien lejos del motivo yo creo que también es una cuestión de liberación de sentirse a gusto con consigo mismos y la verdad se vale porque no digo estaría medio difícil aquí en México no sé creo que es en otro lugar verdad porque aquí imagínense un montón de piropos que iban no 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 una cosa tremenda pero bueno yo creo que no sé si es en Estados Unidos sí son no son en las 80 ciudades del mundo ah en diferentes lugares el mismo día así es y será en México ustedes qué piensan pues bueno la verdad a ver si me gusta la idea fíjate que creo que en el DF sí se hizo no sé si Tijuana se vaya a unir este año yo la verdad no he visto ningún movimiento digo vamos fíjate que yo tengo mis dudas y te voy a decir por qué no es por el nudismo es la verdad es que ya saben ustedes que a mí me impacta la higiene no sé imagínate estar desnuda arriba del asiento de la bicicleta no lo había pensado digo a lo mejor debería a mí me parecería más padre como con un bikini no así sí pero así como al plástico directo no sé no eso me genera un poco de ruido no si te prestaban la bici peor pero bueno precisamente para esto pudieran ustedes utilizar el juguete sexual de la semana pasada que bueno seguramente lo puedes ver Rox todavía en las transmisiones de repetición aquí en Uniradio TV pero bueno el juguete la semana pasada les enseñamos cómo hacer un asiento de bicicleta y ponerle vibradores entonces bueno a lo mejor pues pudiera ser una buena combinación que fue una manualidad así es entonces imagínate llevar tu juguete tu asiento de bicicleta vibratorio y vas desnuda por la calle entonces bueno seguramente esto será una marcha por los derechos muy placentera pero si no quieres salir a hacer esta marcha pues bueno te invitamos a que en casa practiques la posición de la semana la posición de la semana se llama Nirvana y sucede de la siguiente forma ella se acuesta con las piernas cerradas él se acuesta sobre ella y acomoda su pene entre las piernas de ella él puede entonces pasar su pene por el exterior de su vulva estimulando el clítoris de esta forma ella puede penetrarse y sentir la estrechez de la vagina cerrada bueno él sentirá esta estrechez porque tiene las piernas y está como muy conjunta ella puede empujar su vulva a encontrarlo a él y también él puede cambiar el ritmo el ritmo y el ángulo de la penetración entre las ventajas está en que hay mucha intimidad en la pareja porque el cuerpo estará casi en la totalidad en contacto él puede sentir más estrecha la vagina de ella y ella puede ser estimulada externamente sin penetración él también podrá sentir en el anverso del pene y el glán de la estimulación al estar haciendo este roce por fuera y también pueden tomar más tiempo para hacerlo puesto que los cuerpos están en descanso y puede ser una postura también y una actividad precoital o sea antes de que definitivamente se dé toda la penetración puede ser también muy bueno como para el calentamiento y todo esto no favorecer la estimulación del clítoris y que se vaya dando más la lubricación en ella las desventajas es que la profundidad de penetración será menor por supuesto también por el ángulo y ella tiene menos movilidad pero bueno el hecho de mantenerse en esta forma como estrecha también dará más estimulación en torno o alrededor del pene y del cuerpo del hombre y ofrece mucho más resistencia que cuando las piernas están totalmente abiertas esta posición se llama nirvana ¿qué te parece la posición? podría servir para las personas que dicen digo yo he escuchado que han tenido muchísimos hijos y que de repente ya tienen como muy grande su partecita a lo mejor para que el hombre siente un poquito más apretado lo que pasa es que las piernas están ofreciendo esta oposición entonces da la sensación como de tener que poner más resistencia y entonces eso da la sensación como de mayor estrechez si es importante saber que bueno una vez entrando a la vagina tendrá la distensión natural pero a mí me parece muy importante de lo que tú comentas es si efectivamente el cuerpo tiene ciertos cambios ante diferentes cuestiones que pasan como la maternidad del tiempo la edad las hormonas el ejercicio o el sedentarismo pero hay ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel que ayudan a tener una tonicidad muscular a nivel vaginal y entonces tal como cualquier músculo de tu cuerpo si lo trabajas pues va a funcionar a favor tuyo entonces si tú identificas que esto está siendo un tema en tu relación de pareja pues bueno hacer ejercicios de contracción de soltar contracción y soltar y va a ir dando una tonificación mayor hay productos también que se ponen y que ayudan a que la piel se sienta más tensa y dé la sensación de una estrechez vaginal y bueno esto por supuesto que también lo puedes encontrar en algunas tiendas de accesorios eróticos especializados y que precisamente es la siguiente sección el juguete de la semana el juguete de la semana seguimos en nuestra sección de juguetes de la semana caseros y esta semana toca el turno mira muy probablemente no lo habrías pensado de esta forma y es que desafortunadamente estarás de acuerdo que la mayoría de las personas solamente talla su cuerpo con jabón ¿no? están regularmente acostumbrados a tener el jabón de pasta y entonces pasan el jabón y ya se bañan pero nosotros sabemos que si no tienes un cuidado más especializado en la piel se queda todavía ahí cierta suciedad atrapada entre el vello del cuerpo o las mismas células de tu propio cuerpo entonces para esto se recomienda que utilices alguna esponja o algún estropajo al menos como parte de tu aseo pero también hay productos más especializados que son productos exfoliantes que estos tienen a veces como cáscara o a veces huesito de durazno o cáscara o algo así y hay unos maravillosos que están hechos a base de azúcar nosotros lo que te proponemos ahora de juguete de la semana es precisamente darse un baño de exfoliación corporal y bueno venden los tarros regularmente son como los tarritos cuadrados que puedes encontrar en las tiendas que de repente dices tú ¿y esto para qué? bueno esos tarros lo que contienen es precisamente una mezcla entre azúcar entre ciertas sustancias muchas veces aromatizantes y también aceites que entonces puedes utilizar para frotar todas estas asperezas de tu cuerpo la sugerencia sería que apaguen la regadera que vayan y se bañen apaguen la regadera y empiecen a frotar cada una parte del cuerpo todas esas áreas que están llenas de terminales nerviosas la sensación del frotarla con el azúcar la sensación de tu palma al estar haciendo esto tanto para la persona que lo recibe para ti que lo haces una vez que ya estén suficientemente embarraditos el hecho de utilizar el cuerpo y entonces embarrar con tu propio cuerpo exfoliar el cuerpo de la otra persona sentir el roce de tu cuerpo entre esto la verdad es que es algo maravillosamente placentero sobre todo si huele riquísimo y delicioso como hay miles de productos que pueden ser la verdad es que bueno es placentero tu piel queda maravillosa y bueno ya después de quedar muy muy limpios pues que mejor que irse a la cama y quedar muy muy sucios ¿no? ¿qué te parece nuestro juguete de la semana? pues fíjate que me gustó mucho sobre todo porque hay algunas recetas rápidas en internet ¿no? que puedes encontrar y lo puedes realizar sin necesidad de ir a comprarlo pero lo que sí es que pues no vale la pena que tú lo compres y tú solito te lo pongas porque no vas a sentir rico ¿no? el chiste es que lo hagas en pareja como dice Roberta y en esta frotación bueno pues pues vas a sentir mucho más me parece perfecto me gustó el juguete ¿es el juguete? ese es el juguete de la semana y por supuesto que por lo pronto el que lo apliques va a ser la tarea de la semana te hemos dado las instrucciones para que te des este baño y qué importante lo que dices Rox porque efectivamente lo puedes hacer mezclando azúcar de casa con limón o con naranja o con algún otro cítrico busca recetas para hacer le puedes agregar unas gotitas de aceite para que quede también humectante en tu piel haz tu buena porción y bueno definitivamente ve a la regadera aprovechar ese tiempo en pareja pero sobre todo aprovecha la sensación enfócate en lo que percibe tu cuerpo al contacto con el azúcar con la otra piel por supuesto que la creatividad y la entrega es lo mejor te aseguro te aseguro que lo vas a disfrutar de la misma forma en la que disfrutamos tener a Roxana aquí muchísimas gracias por haber venido Roxana en verdad que te agradezco mucho me da mucho gusto verte hemos convivido muchas veces en como cada mañana pero recibirte ahora aquí es un placer y bueno espero que regreses pronto si ya tocaba que yo viniera a tu programa verdad pues muchas gracias Roberta le mando un saludo bien bien grande a todo tu público un besote y bueno para finalizar pues invitarlos para que no se pierdan el programa ya lo saben de 9 a 11 de lunes a viernes por UTV las redes sociales donde te puedan seguir ah pues ahí nada más le ponen como cada mañana en Facebook y automáticamente les va a salir ahí el programa y ahí subimos diariamente pues lo que son los temas que vamos a tener la verdad es que está bastante bueno no es que yo participe ahí pero a mí me encanta así que los invitamos y también el programa de música que es el top pulsar de 5 y media a 6 de la tarde de lunes a viernes con repeticiones los fines de semana para que se pongan bien ambientados ¿no? pues muchísimas gracias gracias por haber venido Roxy esperamos recibirte muy muy pronto síganla y bueno por supuesto que en serio su programa sale después del sexo con Roberta entonces que mejor que juntes estos dos placeres el sexo y la música es gran alimento para el alma si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia recuerda marca 681-1993 el teléfono de nuestro consultorio somos tu mejor opción el primer centro especializado en temas de pareja y de sexualidad en la entidad con más de 10 años de experiencia 681-1993 para resolver tus problemas personales de pareja o también de disfunciones sexuales muchas gracias por habernos acompañado un día más te invitamos ve a Facebook busca sexo con Roberta comparte nuestra página lee nuestra información haznos tus preguntas pero sobre todo antes de dormir acompáñanos a un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como sexo con Roberta personalidad o búscanos en la región e se r아봅en te verás o búscanos